Peso Pluma Peso Pluma goza de gran reconocimiento a nivel mundial Gracias al gran éxito que ha tenido dentro del regional mexicano Con su estilo de corridos tumbados Sin embargo, el cantante vivió algo que ni siquiera él ni su equipo se esperaban Esto durante uno de sus conciertos La noche del sábado 29 de julio de 2023 En Nashville, Tennessee, Estados Unidos Donde literalmente fue corrido del lugar por órdenes de las autoridades El desconcertante suceso se presentó prácticamente a mitad de su show En dicha ciudad, inmediatamente con micrófono en mano y de manera molesta Informó de la noticia a los miles de espectadores que se dieron cita Deslindándose del todo Debido a que la cancelación del evento No era por él, sino por cuestiones del gobierno También remarcó que únicamente cantaría dos canciones más de su amplio repertorio Voy a echar dos canciones viejo Espero las disfruten machín Porque me están corriendo de aquí No queda en mí Yo quisiera quedarme aquí dos horas más a cantarles todos los corridos Viejo Ahora sí que es cuestión del gobierno Que por seguridad Hay que disfrutar machín Estas canciones El meollo del asunto del por qué Peso Pluma tenía sí o sí que terminar el concierto Fue debido a las lluvias Y por seguridad de las personas Las autoridades le comunicaron al joven intérprete de Ella Baila Sola Que antes de que el clima se pusiera más intenso El espectáculo se daba por terminado Lo cierto es que también los fanáticos de Peso Pluma Salen afectados de toda esta problemática Pues son quienes ya han pagado miles de entradas para oír cantar a su ídolo Cabe resaltar Esta no es la primera vez que corren a la WP de Nashville, Tennessee Un mes atrás Lo mismo le sucedió Resulta que el popular joven de los corridos tumbados Tenía previsto presentarse en la ciudad capital Pero las autoridades de protección civil Cancelaron la velada por las fuertes tormentas de esa noche La cual ya era sold out En noticias más agradables Peso Pluma sigue imparable Posicionándose en los primeros lugares de las listas de música más notables a nivel global Su reciente álbum discográfico Genesis Es una locura total Especialmente la nueva colaboración bajo el nombre de Lady Gaga Junto a Gavito Ballesteros Y Junior H La cual forma parte de dicha producción de estudio No olvides suscribirte al canal Dejar tu comentario Y activar la campanita Para recibir notificaciones de nuevo contenido Diariamente Zaps Grupero te informa detalladamente De las noticias más relevantes del género regional mexicano Soy Edgar Landetta Y recuerda Si no está en Zaps Grupero Seguro no ha sucedido